Hola, bueno, hoy, después de hablar anoche un rato con Gustavo Sosa, ese video viral que hubo sobre lo que había cobrado el Denor en la provincia de Buenos Aires, me animé un poco a hacer un análisis de lo que está pasando acá en la provincia de Santa Fe. La verdad que el aumento de la luz, si bien estaba previsto, se puede creer lo que ha llegado, ¿no es cierto? Acá, acá tengo, no sé si se ve bien, qué es lo que más me interesa que pongamos en el análisis, que es, por ejemplo, en qué constituye el detalle de la factura, porque más allá de que uno haya consumido un poco más y como ciudadanos tenemos derecho a tener un poco más de calidad de vida, ya sea, podiendo prender un aire acondicionado para poder descansar bien y poder rendir en el trabajo. Pero, por ejemplo, si ustedes ven acá el detalle de la factura en la provincia de Santa Fe, tenemos una cuota de servicio fijo, tenemos unos primeros 150 kW, unos segundos 150 kW, unos terceros 300 kW, todo con tarifa distinta. Cuando vos te superás los 600 kW, también tiene el kW un valor distinto. Como ustedes podrán ver, los primeros valen un peso con 59, los segundos 150, dos pesos con 16, los otros 300 valen dos con 73, y cuando vos superás esa cantidad de kW, te vas a tres pesos casi con 20. Si bien se modificó eso, si yo agarré la factura anterior, y antes estaban divididos en los primeros 120 kW, después unos segundos 120 kW, cuando vos superabas eso, es decir, ya se ibas a 2,53. El tema más problemático que vos cuando comparás con otras provincias, hablando con Gustavo Sosa anoche, el cuadro tarifario que ellos tienen de Edenor, no sé si se alcanza a ver bien, pero el consumo, ellos tienen más cantidad de categoría, que es hacer un poco más de justicia social que en la provincia de Santa Fe, que no puede ser que el tipo que gasta 601 kW, el valor del kW, pague lo mismo que el que consumió 1500 o 2000 kW. Entonces, ellos tienen una tarifa donde va desglosando, podríamos decir, prácticamente a 200 kW. Cada 200 kW, una categoría distinta y un valor del kW distinto. Pero lo que más llama la atención, es que Edenor, más grande que estamos hablando, ahí dice consumo mayor a 1400 kW, el valor del kW es de 1,598 kW. A ver si me entienden bien. Cuando vos superaste los 1400 kW, pagás el kW 1,598 kW. Y nosotros, en la provincia de Santa Fe, estamos pagando, cuando vos estás, de vuelta lo muestro acá, por ejemplo, cuando vos estás por encima de los 600 kW, estamos pagando 3 pesos con 20. Estamos pagando el doble. Ahora, yo me pregunto, si el servicio es el mismo, ¿por qué el kW vale el 50% menos en Buenos Aires? También tengo una factura de Córdoba, que me facilitaron, a ver si la encuentro por acá. Que si bien es una factura con un consumo muy pequeño, ¿no es cierto? Tiene un consumo muy pequeño, solamente de 111, ahí lo ven, a ver si lo ven, 111 kW. Pero por esos 111 kW, y podríamos decir que estamos hablando de la categoría 1, o dentro de los primeros 150 kW, está pagando 87 pesos con 92. Si esto me da un cálculo, a ver bien, estamos ahí, dice, energía consumida, cantidad 111, 87 con 92. Para saber el valor del kW, es muy fácil, yo lo único que tengo que hacer es dividir 87 pesos con 92, 87 pesos con 92, dividido 111. Eso me da, a ver si ustedes lo alcanzan a ver bien, 79 centavos, menos de un peso el kW, en los primeros. Y en la categoría nuestra, en Santa Fe, los primeros 150 kW, están a un peso con 50. Bueno, yo creo que esto amerita que ya sea el directivo, el directorio de la EPE, nos dé una explicación de por qué el kW en la provincia de Santa Fe, es más caro, por ejemplo, que en Córdoba, y que en Buenos Aires. Más allá del aumento que haya sufrido propio de la línea primaria, y después de la distribución, ¿no es cierto? Después, bueno, si les quieren les explico un poco eso, lo que son los importes. Esa ley 6404, que dice FER, que es el 1,5, corresponde a una ley de elitrificación rural. Se creó un fondo para elitrificar todo lo que es la ruralidad. Con respecto a la 7797, 6% del básico, es una ley que prevé a los municipios el cobro de un espacio aéreo, que junto con el alumbrado público, bueno, hoy el alumbrado público, se los muestro nomás, a mí me vino 331 pesos, y en la anterior me vino 176,36. Eso que no es un porcentaje, no sé por qué tuvo un aumento de casi el 100%, me parece que acá hay un montón de cosas que hay que empezar a explicar. Y bueno, como la ley 12.692, que habla de las energías renovables, un fondo que crea para la investigación, lo cual a mí me parece que está bien, siempre y cuando, siempre que haya un contralor de eso, que seamos la provincia, que más pagamos la luz, y que encima tengamos una desinformación total. Sé que esto no depende de los chicos que trabajan, que son empleados, sé que ellos no tienen nada que ver. Estas son más decisiones de directorio y de políticas provinciales. Así que bueno, lo único que espero es que, por favor, alguien salga a dar explicaciones de por qué, por ejemplo, el kilovat en la provincia de Santa Fe cuesta el doble que lo que cuesta en Buenos Aires y que cuesta mucho más que en la provincia de Córdoba. Yo la verdad que estoy hablando solamente para hogares. Un saludo a todos y esperemos que alguien salga a dar explicaciones. Bueno, espero que lo puedan compartir, que entre todos nos abramos los ojos y empecemos a reclamar lo que realmente nos corresponde. Porque con este cuadro tarifario nos empiezan a decir cómo tenemos que vivir y qué es lo que podemos tener prendido y lo que no podemos tener prendido, y me parece que no es justo. Compartan.